No, bueno, en serio, mañana de la noche, más o menos a la hora en la que Wally esté ahí hablando del Mundial y de la Selección en La Plata, se va a estar cerrando la lista para todas las fuerzas políticas. Cada uno va a tener que presentar sus listas, ya están cerradas las alianzas, pero hasta último momento, como veníamos hablando, parece que van a seguir discutiéndolo, al menos en el oficialismo, ¿no es cierto, Gabriela Vulcano? Así es, Ale, viste que yo te contaba que en el Frente de Todos, que hoy se llama Unión por la Patria, había dos espacios, dos que estaban en pugna, que estaban en tensión, el albertismo y una suerte de alianza entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. Bueno, ahora hay tres espacios. Upa, ¿en serio? Y te diría que como están las cosas, sí, porque empezó a haber fuertes tensiones en el kirchnerismo con el Frente Renovador o en el Frente Renovador con el kirchnerismo. Esto tiene que ver con la no elección de Sergio Massa. Entre otras cosas, tiene que ver justamente con que Sergio Massa quería ser candidato a presidente, quiere ser candidato a presidente. Mirá, tantas veces que dijo que no, ¿no? Sí. Yo le había creído, yo le había creído que no quería ser. Sí, él quiere ser candidato a presidente y de hecho sugirió que era la posibilidad para que existiera una lista de unidad. Bueno, ayer finalmente se dejó saber que la candidatura de Guado de Pedro y de Juan Manzur era la fórmula elegida por Cristina Kirchner. Obviamente que en ningún momento esto se oficializó hasta ahora, por eso toda la discusión que se sigue dando al interior del oficialismo. Pero bueno, se filtró, si se quiere, que la fórmula elegida por Cristina Kirchner era la de Eduardo Guado de Pedro y Juan Manzur. Sobre todo, quien hizo más ruido con esto fueron aquellos cercanos a Manzur, porque cuando vos te fijás que después Guado de Pedro difundió un spot donde dice que él quiere ser candidato a presidente, explica por qué, para qué quiere ser candidato a presidente, decís, bueno, a ver, yo me fui a fijar quién difundió este spot además de Guado de Pedro. Uno, te diría que lo retuiteó rapidísimo, fue Axel Kicillof. Claro, bueno, Axel Kicillof. Que lo quieren y que lo miren. Dice, ah, miren, acá está, acá está, es él, es él, es él, es él, es él. Que es uno de los que sonaba fuerte para ser candidato a presidente y él no quiere saber nada, quiere ir por la reelección y entonces se apuró a retuitear este spot de Guado de Pedro. Pero cuando te vas a fijar qué pasa en la cuenta de Unión por la Patria o en la cuenta de Sergio Massa o en la cuenta de Cristina Kirchner, no aparece ese spot. Qué raro. No aparece ese spot como sería un modo también de oficializar, bueno, este es nuestro candidato. Claro. Y esto no sucede porque sigue habiendo muchísima discusión, te decía, entre el kirchnerismo y el Frente Renovador respecto a quién tiene que ser el que encabece esa fórmula de ese espacio que había hasta el momento. Massa no está de acuerdo con la fórmula que se eligió, más allá de que él quiere ser candidato, no está de acuerdo. Está muy enojado porque justamente no acuerda con esta elección que por momento siente que lo primerearon. Ahí hay discusiones internas respecto a si fue aceptada o no en la reunión que tuvo con Cristina Kirchner, que la verdad que eso es difícil saber porque realmente fue una reunión entre ellos donde, bueno, en general no se filtran efectivamente las cosas que discuten y que quieren hablar respecto a lo que tiene que ver con la elección, con la estrategia electoral, con la fórmula y de hecho, como te decía, no se oficializó. Pero consultaba, bueno, ¿va a ser esta la fórmula? Me decían, ¿todavía hay incógnita respecto a si va a ser la fórmula o no? Porque en el medio aparecieron muchas discusiones sobre qué rol tienen los gobernadores y los gobernadores están de acuerdo con esta fórmula. Algunos dijeron, nosotros queremos una fórmula de unidad, no nos gusta tanto esta fórmula. Y mirá lo que dijo hoy en una entrevista que hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que metió más ruido al que ya hay respecto al encuentro que tuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández, con otros dos gobernadores, con Raúl Jalil de Catamarca y con Gerardo Zamora de Santiago del Estero, para ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo para que haya una lista de unidad. Y escuchá lo que dijo. Ellos le comunicaron, digamos, a todos los gobernadores cuál fue el diálogo que tuvieron con el presidente. Fue un diálogo bueno, positivo y que el presidente dijo, bueno, yo que lo proponga la masa y lo propongo, yo propongo el vicepresidente. Bueno, ahí llamó mucho la atención de varios cómo Alberto Fernández le dijo a los gobernadores, ustedes propongan a masa y yo propongo el candidato a vice. Y enseguida encendió las luces de alarma esta conversación que todavía no está claro si ya la sabían. Cristina Kirchner tenía conocimiento o no de esta conversación en caso de que haya sido efectivamente como la contó Quintela. porque deja entrever que algún tipo de conversación hubo entre Massa y Alberto Fernández. Porque si no, no se explica cómo Alberto Fernández estaría diciéndole a los gobernadores, che, ¿por qué ustedes no proponen a Massa y yo pongo quién puede ser el candidato a vice? Pero, pará, eso sería sin, ¿qué pretendía el presidente? Poner el candidato a vice de una fórmula de unidad? De una fórmula de unidad. O sea, bajarlo a Scioli. Sí, de una fórmula de unidad encabezada por Massa. Pero sin preguntarle a Cristina. Y bueno, ahí es lo que no termina de quedar claro, si eso en algún momento lo hablaron, pareciera que no. Che, pero están, o sea, están hechos de mierda entonces internamente. Mucho más grave de lo que parecía. Es muy grave la situación, sí, porque no termina de estar claro quién va a encabezar esa fórmula. No termina de estar claro cómo va a terminar Unión por la Patria, porque los ruidos se suman. Antes teníamos, bueno, es el albertismo con el kirchnerismo y el frente renovador. Estaba muy delimitada la discusión. Toda última semana inventaron un montón de ismos. Y están claro, y están todos enojados con todos. Y el que mientras tanto dijo, bueno, yo, ustedes discutan, hagan lo que quieran, pero yo voy a presentar mi candidatura presidencial formalmente. Fue Daniel Scioli, que lo hizo junto a la que va a ser su candidata a gobernadora, Victoria Tolosa Paz. Y tuvo en la presentación que hizo tramos muy jocosos, donde se rió incluso de la lista de unidad, las paso. Tengo un tramito nada más de lo que fue... No te creo. ¿Te lo viste todo? Sí, me lo vi, me lo vi. Y la pasé bastante bien. Las cosas que hace Volcano por ustedes. A ver, un tramito, dale. Lo que estamos haciendo acá no es contra nadie, no es contra nadie. Es a favor del país, es a favor de la provincia, a favor de la ciudad, a favor de toda la Argentina. A algunos les preocupa la unidad. No se preocupen con nosotros, con nuestros testimonios siempre de compromiso, de actitud militante. Esa unidad está garantizada. Bueno, él sigue por la suya, dice, acá tienen garantizada la unidad, de mi parte no va a haber problema. Eligió para que encabece la lista de diputados Hugo Moyano. Sí, y Nito Artaza. Y Nito Artaza como candidato a jefe de gobierno porteño. Espectacular. Sí, la verdad que Hugo Moyano, hay que decir que muchas veces quiso ser candidato de los gobiernos de Cristina Kirchner. Nunca lo consiguió. No sabía, mirá. Sí, quiso muchas veces ser candidato y de hecho era uno de los cuestionamientos que le decían es, nos quieren para estar en la calle. Todo lo que nunca es mentira. No digas, sí, Moyano, mi amiga. Lo que pasa es que Moyano ha logrado colocar gente suya. Sí, pero no él. Mirá. Porque lo que decían en el kirchnerismo es, bueno, te pianta votos Hugo Moyano, no te suma. Mirá. Bueno, Scioli le dio un lugar a Hugo Moyano encabezando la lista de diputados, así que ahí había como cierta... Se los notaba contentos. Bueno, ayer también circuló por la noche, y te pregunto a vos porque estás más cerca de esas fuentes, también circulaba la posibilidad de que Massa se las tome del Ministerio de Economía, enojado por no haber sido elegido, no haber sido señalado por el dedazo como candidato presidencial. Bueno, una de las incertidumbres que se generan con esto, con qué pasa con el enojo de Massa por no ser él el candidato, y porque más allá de que él no es el candidato, no quiere que sea Aguado de Pedro el candidato, qué pasa con su rol como Ministro de Economía, hasta dónde él va a decidir, bueno, yo me quedo hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández, me voy o no me voy, justamente estas discusiones no se circunscriben al tema electoral, pueden traer consecuencias de otro tipo, pero bueno, esto la verdad es que hasta ahora ellos desde su lado no han dicho nada respecto a qué es lo que pueden llegar a hacer, y hoy hablando con alguien que me decía, ojo que no vaya a ser que Scioli termine siendo el candidato de unidad con los quilombos que tenemos acá adentro. Bueno, todo puede pasar, ¿no? En todo caso, habrá que esperar el desenlace. Tienen tiempo hasta mañana, a ver si hasta qué punto también, bueno, Cristina Kirchner es la que oficializa o no oficializa esta fórmula, o la presentan de manera más lavada, y nadie se hace mucho cargo de la fórmula, y qué pasa también con los gobernadores que, bueno, tienen un rol central en toda esta discusión respecto a, bueno, ¿en qué lugar nos ponemos? Hace un ratito tuiteó nuestro colega Leandro Renú, que es un colega que cubre economía y que cubre también el establishment de manera muy sólida, la verdad, labura en Página 12. Página 12 no está pasando un buen momento periodístico, la verdad que está bastante desenfocado editorialmente, pero, bueno, yo, a su firma, es a una de las que busco siempre. Y Leandro publica esto, un mensajito por WhatsApp que al parecer, según él, le mandó masa a los funcionarios del Ministerio de Economía. Dice, los cierres de listas son siempre apasionados y trabados, no hay nada dramático o de vida o muerte, no se desenfoquen, el lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía. Un mensaje que no sé si efectivamente fue enviado por el mismo Sergio Massa, pero que tiene su prosa, ¿no? Tranquilamente podría haber sido enviado por él. Ayer a la noche, mi experiencia personal fue que, ante el rumor que me llegó de distintas fuentes empresarias, traté de comunicarme con allegados a Massa, traté de comunicarme con Massa también, todos tenían cerrado el teléfono, o sea, no atendían las llamadas, tampoco respondían los mensajes por WhatsApp, pero pude conversar al final, después de mucho intentar, con uno de sus colaboradores más estrechos, que me dijo, esto es una cagada, el que podía pelear una elección era Sergio. Y yo le repregunté ahí si estaba en peligro la continuidad de Massa al frente del Ministerio de Economía, me dijo, ya es lo de menos, esto es un suicidio. O sea que efectivamente estaban muy, muy enojados cerca de Sergio Massa ayer por la noche, más que con la candidatura de Guado de Pedro, con la reaparición de Mansur. Porque Mansur además es un tipo que, bueno, nada, más allá de su trayectoria, de sus millones de dólares acumulados en la gestión pública, de lo que lo vincula también con la Embajada de Estados Unidos, con el Consejo Judío Mundial, también tiene una relación estrechísima, es un tipo muy relacionado, Mansur. Nada, es también un perfil parecido al de Massa. Y quizás eso sea lo que también le hizo ruido al tigrense, ¿no? Sí, no es lo único. Me parece que hay una discusión que va mucho más allá de, bueno, Massa tenía cierta expectativa de ser el candidato a presidente, más allá de lo que decía para afuera. Casi que te diría desde el momento que tejió esta alianza con Máximo Kirchner en 2019, que derivó en que Alberto Fernández sea el presidente de la nación, que obviamente fue decisión de Cristina Kirchner eso, como ella misma lo anunció y demás. Pero esa alianza entre Máximo Kirchner, entre Sergio Massa, se fue construyendo a lo largo del tiempo, y también derivó en que Massa sea ministro de Economía. Y ahí había cierta expectativa donde, bueno, si yo me pongo al frente del Ministerio de Economía después de todo este lío de lo que está pasando con Guzmán yéndose y demás, bueno, algo, algo para algo tiene que servir. Y ese algo esperaba que sea justamente una candidatura a presidente. Muy desordenado el cierre de listas del oficialismo, todavía inconcluso cuando faltan apenas, bueno, menos de 36 horas para el final del plazo.